Todo lo que quería era ser Un soldado con un chingo de feria Todo lo que quería era ser Un matapate malandro Todo lo que quería era ser Un soldado con pistolas cabronas Todo lo que quería era ser Un firme, puche, soldado Simones, pirme, te acalparo, te reparo Pero pago, ya sabes que si se te va a hacer caro De volada como nada, yo lo hago Después de que me echa un pinche trago Es necesario, porque en el barrio Hay varios que juegan para el contrario El chiste es saber acomodar cualquier pinche escenario Con los billetes controla todo lo que pasa en el barrio Una receta bien culera de un pinche millonario Desde morros estamos vendiendo drogas diario De la calle a la cárcel que hubo a los encarcelados Vatos soldados y los homies que se han pasado Unos tragos me he hecho pa' mi gente en el otro lado Todo lo que quería era dinero Un soldado con pistolas cabronas Todo lo que quería era dinero Lo que quería era ser un firme pinche soldado Un soldado, camuflado En su tanque de guerra bien preparado Simón armado, fumando un cigarro Poniéndome bien marihuana Con el pinche corazón ya bien helado Por eso me valió madre cuando balas entraron Mi palabra, la escuadra, lo que haga Y el que me debe siempre me paga O se lo traga y por ahí lo caga Qué rápido trabajan los que cagan Y todo lo que quería era dinero Dinero Todo lo que quería era dinero Dinero Todo lo que quería era ser Un soldado con un chingo de feria Todo lo que quería era ser Un madafuckin' malandro Un soldado con un chingo de feria